... ...con la que uno hace las cosas y puede lograr cosas como la que logró nuestro invitado pero tenemos una historia para conocerlo mejor y después conectamos con él Mirá Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Diego Lizarraga vivo en la provincia de Mendoza, en la localidad de Rivadavia y bueno, quería comentarle que el 10 de enero del 2022 tuve la suerte de llegar a la cumbre de la Concagua para poder hacer una activación radial hay una actividad muy muy linda que se llama SOCA Cumbres al aire, es una actividad que está a nivel mundial consiste en subir a diferentes cerros con la mochilita de los equipos de radio y poder comunicar de diferentes cumbres del país es simplemente un hobby muy apasionante donde no combina la naturaleza, el deporte y lo que es la radio Tengo más de 60 activaciones hechas en diferentes cerros del país y me planteé el objetivo de poder hacer esa actividad en el cerro más alto de América entrenando, fui perfeccionando la técnica de armado de equipo y bueno, llegó el momento de ir a la Concagua donde tuve esa gran posibilidad de poder llegar a su cumbre y estar más de una hora y media en su cumbre transmitiendo en la frecuencia de HF 7200 en 40 metros y bueno, tuve la suerte de contactar con mucha gente de Argentina, Chile y muchísima gente, muchísima gente de todos lados A ver la Rioja, la Rioja, adelante la Rioja El programa Sota Nadia había hecho eso en el Aconcagua en Comunicar en HF Así que bueno, muy contento, feliz de estos hechos y compartirlo con ustedes para mí me encanta. Estoy muy contento en este EF, lo pudo verlo por favor, y nada menos con dos amigos adelante. Buenas tardes amigos, felicitaciones, 5-7 su señal, Horacio te saluda, un abrazo hermano, hasta luego. Gracias Horacio, gracias, 5-9, 5-9. Qué emoción, me pone el piel de gallina, mirá. Terrible, no es lo que es, escuchar, bueno, la de desconocidos y algún amigo que también se filtraba ahí, a casi 7.000 metros de altura, después de tanto sacrificio. La verdad me parece espectacular, ahí lo veíamos un poco a Diego en pantalla, lo vamos a presentar. Está en Rivadavia, en Mendoza, Diego Lizarraga, buenas tardes, bienvenido a Conectados y felicitaciones. Buenas tardes, Noe, muy buenas tardes, Goico. Es un placer enorme poder estar acá con ustedes, en este programa tan lindo que llega a toda la República Argentina. Para mí es un placer muy, muy grande estar acá y poder comentar esta vivencia que, como dije, tuve la suerte de poder vivirla. Y bueno, eso de mi parte me orgullese mucho y también en el nombre de todos los radioaficionados de Argentina y del mundo, ¿no? Que realmente sentí mucho apoyo de mucha gente, mucho cariño y eso hace que cuando uno hace estos retos, por ahí la Concagua es un cerro difícil, como cualquier cerro, pero la cabeza tiene que estar muy fuerte para poder lograrlo y por ahí con el cariño de la gente, el apoyo y todo lo que uno recibe, es posible. Es un gran complemento para poder hacer toda esta actividad que llega a cabo. Diego, primero que nada te voy a preguntar dos cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es ser radioaficionado? ¿Qué hace el radioaficionado? Y después, si querés, vamos a hablar de tu otro costado escalador, ¿no? Pero bueno, arranquemos por este rubro que nuclea fanáticos alrededor de todo el país. Contanos bien de qué se trata. Bueno, sí, ser radioaficionado consiste en el estudio de la ciencia radio, de las ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio. El estudio es un joven ciencia en la cual cualquiera lo puede practicar, no hay límite de edad. Inclusive hay chicos de 7 o 8 años que son radioaficionados y, bueno, y empiezan de chiquito a conocer lo que es el mundo de las ondas electromagnéticas que viajan y poder comunicar con diferentes partes del mundo a través de las radios. Si bien sabemos, somos un elemento muy esencial en caso de catástrofe, en caso de cualquier contingencia que suframos, sabemos que la radio no hay nada que lo supere en tema de comunicación. Por ahí, si tenemos un idioma y también una catástrofe, colapsan los sistemas satiricales, no hay teléfono, entonces la radio sigue funcionando. Entonces, yo lo considero actualmente un hobby que por ahí muchos dicen que está desapareciendo, pero no, para mí es al contrario. Esto sigue creciendo y se va a mantener la historia de la radio, ¿no? Así que, de acuerdo a todos los que quieran ser radioaficionados, ¿no? No, terrible, terrible, Diego, digo. A ver, y hasta antes de esta aventura, digo, sacando ya el tema de querer hacer esta transmisión, ¿cuál era la altura máxima que habías escalado? La Comunicaba tiene, el ciclo que está oficial actualmente es 6.962 metros de altura sobre el nivel del mar. Está considerada, bueno, la montaña más alta de América, por ahí uno la confunde con la segunda montaña más alta del mundo, pero no es la segunda más alta. Fuera del Himalaya, tenemos el Everest más alto, fuera del cordón del Himalaya tenemos la Concagua, el próximo más alto, sí, el próximo más alto del continente americano. Así que, bueno, todo empezó en andinismo gracias a la radio, o sea, y haciendo montaña empecé a conocer el mundo de la radio. Así fue el tema, haciendo montaña me entusiasmó el mundo de la radio a través de un amigo radioaficionado, Gerardo, el grupo de MGQ, en su licencia, en la cual, haciendo un cerro, él se comunicaba con una radio a una repetidora y pedía reporte del tiempo y ya no entendía nada. O sea, me llamaba la atención, qué loco, mirá cómo está hablando en este lugar, con amigos, para pedir reporte climático, y uno se siente tan conectado, que es maravilloso. A través de esa evidencia hice el curso, hice el curso de radioaficionado en la ciudad de Mendoza, en Lima y Unifor 1 Mayal, Pacuillo Radio Club, que pude, no voy a dejar de nombrar a mi instructor Horacio Volati, le 1 May Hotel Charlie, lo nombro porque fui mi profe de práctica operativa, y a todos los profes también que me enseñaron, logré concluir el curso, y después aparece el programa SOTA, escuntes al aire, que es lo que explicaba ahí en el adelanto de un hobby, donde uno trata de subir diferentes escuntes del país y del mundo, y poder comunicar, así como lo dicen en la contagua, lo he hecho en muchos cerros, y se siente tan lindo, tan lindo estar en el medio de la nada y poder armar... No, pero te iba a preguntar quién te escucha, ¿no?, para contarle a la gente que no conoce cómo funciona este sistema. ¿Quiénes son los que te escuchan? ¿Los que están en tu misma frecuencia? ¿En qué lugares? Exacto, hoy en día, por ahí se hacen muchos avisos previos con las redes sociales, que tal día voy a subir a tal cerro en tal frecuencia. Uno por ahí tiene la ventaja ahora del internet de hacer una publicidad para poder subir el cerro, y bueno, uno pone un horario estimado, supongamos, a las 14 horas, entonces la gente está esperando esa hora para poder tratar de comunicar con esa persona que está en la cumbre. Entonces, tenemos la posibilidad, por ahí en muchos cerros no tenemos señal de teléfono, entonces la gente espera su horario y por ahí se empiezan a ponerse nerviosos, porque por ahí, che, son las 2, 2 y media, no sale, no sale, estará bien, estará bien, estará mal, pero bueno, ahí está el tema de la radio. Vamos a explicar un poco. Vos ponés el aviso en las redes sociales y decís... El viernes a las 2 de la tarde estoy en la Concagua, 6962 metros de altura. Exactamente. Y hoy HL9. Me encanta, ahí tenés la frecuencia, y desde dónde la gente se puede conectar, digo, son, imagino... ¿Qué alcance tiene? Claro, ¿qué alcance tiene? Bien, bien. Y bueno, ahí está la gente que se puede conectar, si hablamos en el mundo de la radiofisión y las frecuencias que estamos manejando los radiofisionados, solamente pueden participar mismos radiofisionados, ¿sí? Los mismos radiofisionados... ¿Qué significa eso? ...con licencia. Y que para operar en la frecuencia que uno está operando, tiene que ser radiofisionado, tiene que tener licencia, ¿sí? Claro. Esa licencia se tiene a través de un curso y ya la encorga a través de la ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicación. Pero si la tiene, ¿puede estar en cualquier lugar? Sí, 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 yo, por ejemplo, ahí... No, se va a operar en cualquier lugar del mundo o del país. No tengo idea, ¿eh? Yo me pregunto en el desconocimiento. Yo tampoco. No, perfecto. Eso depende de la banda que uno se maneja, por ejemplo. La banda de 40 metros, 7200 MHz, que creo que lo que yo hice en la concagua, depende de la época del año, los ciclos solar y la propagación de la onda, puede viajar más lejos o menos lejos, ¿sí? En este caso, la onda tiene un alcance de 2000, 3000 kilómetros, ¿sí? Si uno trabaja otra frecuencia, otra frecuencia, por ejemplo, 10 metros, 15 metros, la onda viaja más lento y puede llegar a comunicar por ahí a Europa. Pero no siempre, no siempre, no siempre, no siempre es así, por una cuestión de que la onda viaja a través del espacio y va chocando en una capa que se llama ionósfera, ¿sí? Va chocando en una capa que se llama ionósfera y rebota en la Tierra. Va hacia arriba y rebota. Por ahí, esa capa que se llama ionósfera, está adulterada, está rota por las explosiones solares, los ciclos solares que hay en el último tiempo, hace que esa capa se tenga, por ejemplo, un agujero. Entonces, ya la señal que sabe, ¿qué hace? Pasa de largo. Entonces, la señal no fluye, no fluye. Entonces, hay época de lámina donde uno puede operar en diferentes bandas para poder llegar. Exactamente. Para poder operar más lejos o... Dos en una cortita porque los mismos son los números, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver cuánto tiempo te llegó, desde que arrancaste hasta llegar a la cumbre. Y la segunda, digo, es muy difícil escalar. Me gustaría saber cuánto pesa el equipo de radio para sumarle dificultades a lo que sea el hecho en sí de escalar el Aconcagua, ¿no? Bueno, sí. El equipo inicial que yo arranqué desde el campamento, desde la ruta, por decirlo, de los ortones, estamos hablando de un promedio de 20, 25 kilos, lo que llevo yo en mi espalda. Lo que demoré desde que entré al parque hasta el día de cumbre fueron ocho días. Ocho días lo que tardé para llegar a la cumbre. En esos ocho días hay un proceso de aclimatación donde uno va llevando, por ejemplo, comida, equipo de alta montraña, los campamentos de altura, uno va subiendo más alto y vuelve a bajar al campamento base. Esas transiciones hacen que uno se aclimate y se sienta mejor en altura. Eso sería lo que es la aclimatación. Pero en total yo tardé ocho días, en total doce días hasta que volví a casa. Y el peso del equipo en sí, estamos en una era donde los equipos han modernizado un montón. Voy a destacar en el año 1953, que fue la primera transmisión que se hizo en un grupo de radiooficionados de Mendoza, que hacía 69 años atrás, donde llevaban un equipo que pesaba 20 kilos el equipo solo. 20 kilos el equipo solo. Yo, para que tenga una idea, equipo, antena, mástil y todo lo que llevaba de comunicación no superaba los 3 kilos. Entonces, hay una diferencia dismal a lo que hicieron en el año 1953 al año 2022. Pero en sí... Para no ponernos demasiado técnicos también, me parece, no sé, me intriga mucho saber quiénes fueron los que hablaron con vos cuando llegaste a la cumbre. Porque se te veía ahí súper emocionado, conocías a muchos, había algún amigo, todos estaban esperando. ¿Cuánta gente se conectó? No sé si se puede medir cuánta gente estuvo ahí escuchando. Sí, fue muy lindo porque se fue anunciando día a día, yo me iba comunicando en diferentes campamentos, dando noticias que estaba bien y que tal día tiraba a cumbre. Entonces, acá abajo se encargaba toda la gente de repartir lo que tal día se acunde. Así que hubo mucha gente en el aire, mucha gente en frecuencia. Y el primer contacto que hago en HF, que el objetivo mío era HF, ese más que están viendo es HF, que es un handy, ¿sí? En HF el desafío era montar la antena y transmitirlo a la concagua, que es lo que venía entrenando, y era bastante complicado por los vientos y por el frío. Pero bueno, el primer contacto fue en HF con Horacio Volati, Dima Unicor Uno, My Hotel Charlie. Fue muy emocionante porque hay muchas emociones encontradas. Con el instructor. Exactamente, el primer contacto con tu instructor. Exactamente, entonces, tantas emociones juntas de llegar a la cumbre, de acordarse de la familia, de acordarse de los seres queridos, de la gente que te apoyó, hacer un contacto en HF, que es lo que buscaba, y te sale tu instructor, porque se vio así, lo escuché ahí primero, fue el primero que escuché, el primero que contacté, y después salieron cientos de estaciones de San Luis, La Rioja, San Dracé, Chile, Chile, muchísima gente de la República de Chile, y bueno, ha sido un montón de gente, un montón de gente que... Fantástico, Diego, una experiencia maravillosa, has cumplido un objetivo que me parece eso es lo más importante, ¿no? Has trabajado para eso y lo lograste. ¿Puedo hacer alguna cortita? Sí, obvio, obvio, yo me quedaría hablando toda la tarde. No, Diego, si me puedes, cortita, nada más porque estamos ahí con muchas cosas en el programa, pero siempre se la hacemos a todos aquellos que emprenden un viaje o otro, o se ponen un objetivo. En algún momento, ¿se te pasó por la cabeza bajar sin el objetivo o no? Sí, 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 se me cruzó, se me cruzó porque... ¿Está meditando? Sí, porque yo creo que eso del respeto es a la montaña, yo creo que yo iba bien preparado para saber hasta dónde llegar, y eso va por ahí en el respeto que hay que tener siempre en la montaña. Me sentí siempre seguro y siempre, pero nunca dije, a ver, montaña, te pido que me dejes llegar, me dejó llegar, pero si veía que estaba complicado yo bajaba, entonces en un momento pensé que el frente, porque yo bajé con un temporal que ingresó del Pacífico, si ese temporal se adelantaba, yo cancelaba todo, pero bueno, tuve la suerte de poder hacerlo, por ahí uno no sabe, si se adelanta o se atrasa, entonces... El universo, tenía que ser, tenía que ser. Tenía que ser. Pero siempre digo que la cumbre está cuando no llega a casa, cuando yo llegué a casa ahí completé los objetivos, sinceramente, en el encontrarme con mi familia. Yo también. Obvio, la emoción, imagino lo que habrá sido. Diego, la verdad, insisto, nos quedaríamos hablando con vos toda la tarde, porque debes tener millones de anécdotas de ese viaje y de esa transmisión, pero bueno, lamentablemente tenemos otras cosas también del programa, así que no tenemos tanto más tiempo. Te agradecemos muchísimo, te felicito, y ahora ponés un objetivo nuevo, ¿eh? Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, por el programa, los felicito, y dejarme mandar un saludo realmente nuevamente a todos los radioaficionados de Argentina y del mundo, que, bueno, que estamos todos en una, es la primera fe social, siempre hablamos que es la primera fe social que existió y se va a mantener en el tiempo. Así que, muchas gracias a ustedes, Gol, pero no, es para mí un placer. Muy bien. A él, bien, excelente, nuestro compañero. Alpinista, animista, radioaficionado y demás, y demás. En el arranque del programa le preguntábamos a la gente, a propósito del cumpleaños de Mafalda, si te...